La COVID-19 ha cambiado al mundo. La desinfección y limpieza de áreas comunes se ha convertido en un hábito de esta nueva vida. La propagación y poder contener el contagio del COVID-19. Aplanar la curva de contagios es el compromiso que tienen las autoridades locales, regionales y nacionales. El compromiso es de todos. Usar el tapabocas, mantener la distancia social y el lavado constante de las manos son algunas de las precauciones que debemos tener para cuidarnos y cuidar de los demás. Desde Bogotá. Informó Vanessa Cervantes, Noticias RPTV.